Más información www.mesmerism.com 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 ¡Ya lo hablamos allí! 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 ¡Cambia la papa! ¡Cambia la papa! ¡Cambia la papa! ¡Cambia la papa! ¡Quién va! ¡Gracias! ¡Vamos! Báiles Llegame ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mátate! ¡Vamos Pequín! ¡Vamos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos a este balón! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, que Roby no juega! ¡Eso, vamos! Vamos, que Roby está borracho. ¡Vamos, que Roby está borracho! ¡Vamos, que Roby está borracho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que Roby está borracho! ¡Vamos! ¡Vamos, Roby! ¡Vamos, Roby! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Págate! 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 ¿Qué pasó? ¿A dónde? ¡Págate! 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 ¡Sobrina! ¡Aquí está su tía! ¡Hola tía! ¡Hola tía! ¡Hola tía! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¿Necesitas algo dañado de preso en mi chancleta? ¡Vamos! 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 ¡Gol de Irving! Ah, eso no es Irving, ¿verdad? Ya iba a cantarle gol a Irving Vaya vida Lime está soñando Ahora te están mirando Y vamos, 3 a Irving ¡Vamos, Cristian! ¿Qué pasó, Cristian? ¡Vamos, Rady! ¡Vamos, Rady! ¡Vamos, Rady! ¡Vuelta, Balón! ¡Vamos, Rady! ¡Vamos, Rady! ¡Vamos, Juri! ¡No! ¡Sí! Mateo, ¿cuándo es el barrio? Si no están escuchando. Aletro. Cambio. Cristian. Cristian. ¿Por qué va a sacar a Cri? No, a Cri. ¿Qué debe sacar? ¿Ese que tiene de...? Matagüense que anda cayéndose nada más. ¿Va? Ahí se ve. Manga roja. Mateo. Irving, Irving, digo. Cristian está jugando bien. Solo se anda cayendo. ¡Pota balón! Bebé, no te dejes de ver, Alexi, que no haces nada. Un jugador frustrado. Estuvimos nosotros con un tichulo. Eso, que Irving no hace nada, pero lo dejan. Por eso se lucen el cuadro. ¿Cómo vamos? ¿Vamos a irme? Vamos. ¡Vamos a acabar! ¡Pase! ¡Vamos a acabar! ¡Sobrino! ¡Vame, bebé! ¡Vame, bebé! ¡No te ganas, bebé! ¡No te ganas! ¡Vamos, bebé! ¡Vame, bebé! ¡Vame, bebé! ¡Vame, bebé! Que Irving le está faltando, le está haciéndole falta a mi hijo. ¡Vámonos! ¡Irving! ¡Vamos, Rolando! ¡Vamos! ¡Vamos, Rolando! ¡Vamos, Rolando! Presidente, hay gente fumando cerca del restaurante, ¿ven? Presidente. Presidente, jugadores fumando en el restaurante, ¿ven? Sácale tarjeta roja, ¿ven? ¡Rolando! ¡Sáquen ese balón de ahí! ¡Vamos, Defensa! ¿Pueden fumar, por favor? ¡Vamos, Rolando! ¡Vamos, Rolando! ¡Vamos! ¡Vuera con Jacobo! ¡Vamos! Y el visito va a ponerse aquí. Y el visito. Se con su deseo. ¿Cuándo con Almer? ¿Quieres ganar? ¡Pongamos! ¡Almerde! ¡Chao! ¡Narechit! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Alexis! Tiene pata igualito el tío. Estamos con Cerro Plata, pero el día de jueves estaba tomando. Y suele ser venido a jugar en todas partes. Están metidos. ¡Eso, bebé! ¡Vamos, Alde! ¡Ven, profe! ¡Vamos, Alde! Robyn y mis sobrinos no los manden tanto, ¿oyó? Ahí está, Robyn. Robyn. Él no lo va a dejar de arruaje. Sí, hay que dejarlo solo, eso es lo único. ¡Ven, hermano de Moncho! ¡Ey, un poquito más arriba, loco! ¡Para que no vaya el cuerpo y toda la vaina! ¡Para que no vaya el gozo! Yo así dije bien que ya empata. ¿Van, a uno? Ba una, a uno. ¡Ja, a uno! Les pongo rostros. ¡Bien, a los 8,6,6,6,7,7,5,7,6,6,1. ¡No, los 8,6,6,6,7,6,7,7,7,7,7,3,4,8. ¡Vamos, vamos! ¡No te dejes, Alexi! ¡Hay uno por suelo! ¡Ve, sobrino, por tirarte, oye! ¡Ve, sobrino, por tirarte! ¡Ve, sobrino, por tirarte! ¡Yaaah! ¡Ve, sobrino! Gracias por ver el video 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 Así que se juega el fútbol En la comarca No de Bucle Esto es todo Gracias por ver el video Así se juega el fútbol en la comarca No de Bucle Esto es todo Gracias por ver el video Esto es todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.